Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bueno, ¿tienes un dispositivo Samsung con One UI 6.1? Si lo tienes, aquí te voy a mostrar las novedades y trucos más interesantes de esta actualización. Si no lo tienes, en el canal y en la descripción vas a encontrar un video de cómo actualizarlo. Esta interfaz está basada en Android 14 y ya es compatible con muchos teléfonos Samsung. Dito amigos, en ajuste vamos hacia la parte esta que dice Consejo y Guía de Usuario. Vamos a entrar acá y aquí dice Inteligencia Avanzada. Y aquí te voy a mostrar estos cambios que tuvo esta actualización en cuanto a la inteligencia. Es una guía espectacular y aquí vamos a probar algunas. Aquí dice Marcar para Buscar. Aquí me dice un breve tutorial de qué es esto. Pero vamos a probarlo de una vez, amigos, súper sencillo. Aquí sostenemos el botón Home. Aparece esto y podemos seleccionar cualquier lado de la imagen. Y enseguida va a hacer una búsqueda de las imágenes relacionadas. Esto sirve cuando tú ves una imagen y no sabes qué es. Solamente enciérrala y enseguida te va a buscar los resultados que estás buscando. Algo muy inteligente. Bueno, otra función que tiene esto es tocar botón Home. Tocamos ahí en ese botón de traducción. Aquí vemos una lista de idiomas. Vamos a seleccionar una diferente, en este caso inglés. Y aquí la imagen que estás buscando, todo aparece en inglés. ¿Cuál es tu nombre? Hola. Muy interesante. Esta traducción se basa mucho en la traducción inteligente. Esta siguiente novedad es una de mis favoritas. Ya que permite una edición espectacular entre imágenes. Y te voy a mostrar esto. Vamos a poner ese tiranosaurio Rex con Godzilla. Vamos a ponerlo frente a frente para ver esta imponencia de estos animales. Entonces vamos a desplazar Godzilla hacia la otra imagen. Y aquí lo podemos poner en esta imagen para que queden frente a frente, amigos. Solamente hacemos esto y damos en guardar. Y listo, tenemos estas dos bestias frente a frente, amigos. Entonces ya está guardada. Y lo podemos hacer con cualquier imagen. Por ejemplo, una foto. Aquí estoy yo. Con un compañero. Aquí podemos jugar con estas imágenes. Por ejemplo, yo aquí tengo una foto de Messi. Aquí lo podemos sostener. Lo desplazamos hacia acá. Y aquí podemos superponer esta imagen en esta foto. Y podemos editarla. Podemos ampliar esta foto. Y podemos guardarla para que quede así, amigos. Así lo puedes hacer fácil y sencillo. Y podemos hacer esto con cualquier imagen. Por ejemplo, nuestro seno Jesucristo. Que tal, puede estar frente al lado de él. Una maravilla. Entonces, podemos hacer esto, amigos. Independientemente de la imagen. Lo puedas hacer a tu gusto. Y lo podemos hacer así, en fotos o entre imágenes descargadas. Lo importante es que podemos extraer esto en esta actualización. Listo, amigos. Pero hay mucho más. Y hablemos ahora de la interfaz. Porque aquí cambió algo. Al momento de abrir alguna aplicación. Vas a ver este cambio. Ahí en el fondo de pantalla. Va a ser un efecto como de ampliación. Aquí te lo pongo en cámara lenta para que lo veas. Y es un cambio brutal y muy natural al momento de abrir estas aplicaciones. Otro cambio muy inteligente y muy útil, amigos, es esto. Vamos a ir a la parte de bienestar. Vamos a tocar la parte de batería. Y aquí vamos a tocar aquí donde dice protección de batería. Tocamos aquí. Y aquí me muestra tres opciones que son básico, adaptable. Y máxima te aconsejo que pruebes las tres y decidas con cuál quedarte. Este truco y novedad es uno de mis favoritos, amigos. Que es esto. Que podemos crear un fondo de pantalla inteligente. ¿Cómo hacemos esto? Vamos aquí en probar. Y aquí vamos a escoger una imagen que nos guste. Por ejemplo, yo escojo esta. Y mira, amigos, aquí podemos rediseñar esta imagen inteligentemente solamente escribiendo. Aquí me dan unas opciones. Por ejemplo, esta. Vamos a seleccionar a cualquiera. Y aquí el color. Vamos a seleccionar marrón. Vamos a escoger esto, amigos. Y aquí vamos a generar esta imagen con esta imagen de base. Y mira lo que va a hacer, amigos. Aquí vamos a esperar. Aquí está generando con inteligencia artificial esta imagen según tus indicaciones. Me muestra varias opciones de imagen ya creadas. Y podemos seleccionar cualquiera, amigos. Pero esta la verdad no me gusta. Vamos a intentar otra vez. Por ejemplo, vamos a escoger un río. Vamos a escoger un río. Y vamos a escoger un color un poquito diferente. Vamos a escoger el color dorado. Aquí, oro. Y vamos a generarla. Aquí estamos pensando como un río dorado. Veamos que me va a mostrar cómo me va a sorprender esta inteligencia artificial. Y mira que especie de un río con algo dorado en el fondo. Listo. Aquí está una playa dorada. Me gusta esta. Vamos a definirla como fondo de pantalla. Aquí ponemos en siguiente. Aquí ya podemos establecerla de una vez. Aquí me muestra cómo va a estar este fondo de pantalla en tu dispositivo. La verdad, esta imagen se me gusta. Solamente con palabras. Hicimos un fondo de pantalla basado en la inteligencia artificial de Samsung con esta nueva actualización de One UI 6.1. Mira cómo se ve de bacano. Lo hicimos solamente utilizando palabras y esta herramienta que nos da esta actualización. Y aquí se aprecia mejor ese efecto brutal que tiene ese fondo de pantalla al abrir las aplicaciones. Mira cómo se ve. Aquí se aprecia un poquito mejor. Y la verdad, esta actualización está brutal. Este One UI 6.1 está brutal. Y falta todavía más. En el próximo video vamos a analizar más novedades, trucos y tips de esta actualización. Hablamos. Chao, chao.